Buenos días a todos, Viceconsejero, Director General de Itacil, Director General de Desarrollo Rural. Me vais a permitir que me salte un poco el protocolo y me centre en los principales protagonistas que corresponden en este acto. Por un lado, nuestros premiados con ese corazón de oro, este primer año que Lechegaza recibe ese reconocimiento, y fundamentalmente también estas tres organizaciones sin ánimo de lucro, Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja, que realizan una labor fundamental en nuestra sociedad. Me gustaría empezar con un deseo para este año que viene, para este 2024, y ese deseo no es otro, que no fuera necesaria vuestra existencia. No porque no seáis fundamentales para este país y para esta comunidad autónoma en particular, sino porque lo que de verdad deseo es que toda la labor que realizáis deje de ser necesaria algún día. Ojalá no tuviéramos que celebrar actos como este, ojalá esta Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a través de Gritacil y de Tierra de Sabor no tuviera que destinar fondos a vuestras organizaciones para que vosotros podáis ayudar a los más desfavorecidos. Ojalá no hubiera en Castilla y León familias desfavorecidas. Desgraciadamente, vivimos en un mundo desigual e injusto, en el que siguen existiendo familias que duermen a la intemperie, o en las que los niños tienen suerte si pueden llegar a tener una comida al día. En este mundo desigual e injusto se está extendiendo una pobreza también silenciosa, esa que sufren quienes a veces, incluso con dos sueldos, no pueden poner la calefacción o llenar su nevera. Vivimos en un mundo desigual e injusto que impide a algunos disfrutar de lo que otros, los más afortunados, sí podemos disfrutar. Por eso, es nuestra responsabilidad, la de los afortunados y, por supuesto, en este caso, la de las administraciones, el ser solidarios, el no ponernos de perfil y atender en esa medida de nuestras posibilidades las peticiones de ayuda de todos aquellos que nos necesitan. Eso es precisamente lo que hacéis vosotros, Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja, con vuestro ingente esfuerzo, gracias a todos vuestros voluntarios, sois no solo un fuerte apoyo para muchas de esas familias, sino también un abrazo en el que resguardarse, tan necesario y olvidado en muchas ocasiones. Sois vosotros los que durante todo el año distribuís alimento, ropa y apoyo entre los más necesitados, reforzando toda la labor que la Junta de Castilla y León puede ofrecerles. Y a su vez, vosotros recibís el apoyo de las empresas agroalimentarias de Castilla y León, algunas de ellas presentes hoy aquí, como la premiada Leche Gaza, que además de realizar un ingente trabajo para sacar sus propios proyectos como empresas adelante, jamás se olvidan de compartir sus éxitos y productos con quienes tienen dificultades para acceder a ellos. La industria agroalimentaria de Castilla y León contribuye así con esa inmensa labor social que vosotros ejercéis, pero no solo a través de donaciones, sino también a través de su propio trabajo y su propia existencia. Porque la mejor política que evidentemente se puede hacer para luchar contra la pobreza es crear empleo y riqueza. Y en eso yo creo que las empresas agroalimentarias de Castilla y León, amparadas bajo este corazón amarillo de tierra de sabor, evidentemente son las mejores. El sector de la agroalimentación en Castilla y León, sumando tanto la producción agrícola y ganadera como la industria agroalimentaria, supone más del 10% del PIB de la comunidad. ¿Y qué supone ese dato? Que en Castilla y León nuestro sector genera el doble de riqueza que la media española y cuatro veces más que la media europea. Lo dije hace poco y la verdad es que no me cansaré de repetirlo, que en Castilla y León somos los reyes de la ganadería y también de la agricultura. Y gracias a la labor de toda esta cadena agroalimentaria, también de la industria agroalimentaria, somos capaces de generar riqueza y empleo y a su vez un desarrollo en el medio rural que no podría entenderse si estas actividades no se desarrollaran, no existieran. Por ello, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, todos nuestros esfuerzos están encaminados a potenciar este sector fundamental para el planeta, ya que sin ellos ninguno de nosotros, tampoco nosotros que nos encontramos entre los afortunados, podríamos alimentarnos. Para esa supervivencia es un papel fundamental el que ejerce la labor de nuestra tierra de sabor que impulsa nuestra promoción de lo que denominamos productos de calidad cuya lista es imposible de enumerar, empezando por el lechazo, el cochinillo, el jamón, la cecina, el queso, los vinos, las legumbres, la artesanía alimentaria, lo mejor de todo eso es tierra de sabor y lo mejor evidentemente es Castilla y León. Y todos los castellanos y leoneses tenemos el derecho a disfrutarlo, por eso no puedo hacer más que aplaudir e impulsar esta colaboración entre Itacil, Banco de Alimentos, Caritas y Cruz Roja, para que cumpláis esa misión tan importante de intentar igualarnos un poquito a todos en este mundo desigual y que quienes no pueden completar su lista de la compra puedan hacerlo este año con tierra de sabor. Felicidades a todos y gracias por dejarme compartir con vosotros este compromiso social con el que espero que podamos ayudar a muchas familias. Gracias y feliz Navidad a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.